Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estamos aquí ya preparaditos frente al Bilbao, luego nos toca contra el Granadita. Simplemente deciros que he entrenado, como llevaba varios días sin grabar, tenía moneditas, he entrenado y ya veis que Villarejo, este porterazo, está nivel 96. 75 millones de valor, es que ya me pagarían unos 200 millones tan solo por este portero, que no sé qué equipo sacaría esa pasta, pero ojito, sí que la valoración es bajita, 6,63, pero 16 partidos sin gol, esta es yo creo que espectacular, pero bueno, cosas que pasan. Vale, creo que ninguno más me ha subido, no sé si Rafa Martínez ya lo habíais visto o no al 94, Martín también al 94, ya es incluso mejor, son mejores que Borja Barrenet sea, ya lo podría tener de central a Martín, pero mientras tanto vamos a tener esto así y poquito más. Omar yo creo que ya está creciendo muy poquito a poco, yo creo que no creo que suba más, ya subirán Holland, ya subirán Rubio, pero bueno, esta temporada estamos a muerte con Omar, que ya sabéis que vamos a por el pichichi de la liga con él y a ver si lo logramos. Harry King ha jugado pocos partidos, 18 partidos, si no ya estaría también por encima, yo creo, y la pena es lo de Asensio con Kimmich, que ya no cuento con ello, y fijaros, Duarte también se ha metido ahí en la lista de jugador del partido, aunque Asensio tiene mejores valoraciones, pero bueno, cosas que pasan, a ver si logramos Omar, mira, también tiene ocho Omar, estamos ahí a tiro de piedra de los dos de llevarnos también al de mejor jugador, Carlos Martín, Villarejo y Holland suben la popularidad, que es un espectáculo esta temporada, que fijaros que equipón tengo, Asensio y Haaland, Edwin Haaland, la temporada que viene, si me hacen una oferta por él, pues fuera, del medio centro, pues Fabián sí que se quedará más, pero bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa, chicos, a ver si tenemos suerte en este partido frente al Bilbao, vamos a ver, vamos a ver, uy, si está esto altísimo, tío, y no me decís nada, tenía el sonido del casco bajado, a ver, a ver, minuto 16, 17, no tenemos apenas opciones, cuatro tiros, ninguna opción, había empatado creo el Real Madrid, había perdido, vamos ahí, Van de Beek, vamos ahí Van de Beek, mete gol, mete gol, mete gol, vamos a ver, vamos a ver, golito de Van de Beek, nos ponemos por delante, nos ponemos por delante, en este partidito, y nos ponemos líderes momentáneamente, eh, tengo un partido menos, pero será porque no he terminado el partido, supongo que será eso, Villarejo va a sacar de puerta, saca bien fuerte, a ver, uy, le cae a ellos, no, la coge Fabián Ruiz, avanza Fabián, que hace, se va de López, se va de López, avanza, se la pasa para Van de Beek, y doblete Van de Beek, para llevarnos el 2, el 0-2 en el marcador, un saque del portero, Fabián Ruiz, Van de Beek, y venga, pa' casita, Díaz, Díaz para Asensio, Asensio avanza, avanza, hace el aclarado, no, se la lleva Holand, Holand para atrás, para Díaz, Díaz la pierde, Díaz la pierde, no puede ser, Muniain, Muniain, eh, si eso Borja Barrenetzea, defiende, no, si eso Barrenetzea, te vas a por él, y le defiendes, golito de Muniain, 1-2 en el marcador, esto me alegra un poquito menos, pero bueno, no nos desesperemos, y vamos a llegar al descanso, yo creo que esto será descanso, o no, David Martínez, eh, no, Rafa Martínez, Fabián Ruiz, se la pasa, tira Fabián Ruiz, ufa, larguero, eh, el rechace no lo cogemos, qué penita ese tiro de Fabián Ruiz, podía ir bastante bien, y ellos tienen opción, eh, Villalibre, Capa, nada, nos quedamos en nada, y esto sí que va a ser descansito a Asensio, y nada, nos vamos al descanso, con 1-2 en el marcador, dos golitos de Van de Beek por parte del Celtiña, 1-10 Muniain, Holand no está jugando del todo bien, tiene otra, uh, opción de hat-trick para Van de Beek, opción de hat-trick para Van de Beek, podemos celebrarlo, podemos celebrarlo, no, no podemos celebrarlo, no, qué penita, eh, Gribbic, Gribbic, el portero Gribbic, pues, se hace con el balón, eh, Omar tampoco está jugando del todo bien, igual hago un cambio, igual quito a Holand, igual quito a Holand y meto a Haaland, igual hago ahí el cambio, vamos a hacer el cambio, uy, quería hacer el cambio, no, no me metáis gol vosotros, no me metáis gol vosotros, por Dios, oh, pierde ahí el balón, la robaba ahí Fabián Ruiz, pasen largo, no, 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 eh, Villalibre, Villalibre, y golito de Villalibre, no me lo puedo creer, no me lo puedo estar creyendo, vamos a quitar a Holand, vamos a meter a Haaland, no voy a meter a Rubio, vamos a meter a Haaland, vamos a ver, joe, Villarejo, subes de valoración y te meten dos goles, esto no me mola nada, eh, va a meter Haaland su golito o no, va a meter Haaland su golito, no, ellos están algo más cansados, deberíamos tener ahí algo más de suerte, minuto 75, no me gustaría perder el liderazgo en este partido, tenemos opción de conseguirlo y no me gustaría dejar de conseguirlo, eh, no quiero poner el ofensivo, joe, es que ellos también han tirado mucho, eh, 15 tiros, vamos ahí, Haaland tiene el balón, Haaland se hace el aclarado, no, la pasa para Rafa Martínez, Rafa Martínez para... ¿Qué fue eso? ¿Quién tiró? ¿A Asensio? No sé quién tiró, eh, no me he dado cuenta de quién tiró, a ver, minuto 94, un, cuatro, uno, uno en el marca, no, 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 la paramos, ¿vale? La sacamos y fin del partido. Uy, 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 2, 2, 2, siempre nos cuesta contra el, contra el Bilbao, es una penita, pena, penita, Pero bueno Cosas que pasan No conseguimos el liderato en solitario Es una pena Renovea muchos jugadores Otra T Este por ejemplo me desdeña Vamos a darle otra opción de renovar No quiere hablar en este momento Una y Olmo, me fastidia Campillo firma nuevo contrato Holland firma nuevo contrato Este no va a querer otra vez No, vale Gracia Yelaver, Armer Martin, ¿por qué Martin tío? Se niega a seguir negociando conmigo No me lo puedo creer, mejora del estadio completa Vamos a dar al estadio Vamos a tratar de subirlo O un par de nivelitos más A ver aquí está 5, 4, 4 7, 4 Vamos a poner Este ahí Al nivel 5, vamos a confirmar Y vamos a darle Entrenar no creo Porque lo hice justo antes del partido No lo visteis en cámaras Pero lo hice justo antes Y me faltan 6 días Vale, durante el... Antes del siguiente partido Supongo que podré Atlético Madrid Barcelona Una gana el Atlético de Madrid Estamos fuera de Europa Así que nos importa Más bien poco Esto Y... Haaland quiere más tiempo No puedo garantizarte Jugador de rotación Le baja ahí un poquito Y... A ver Unai Olmo me dejarás ahora? No Cago en amar como se me vaya Unai Olmo Yo que contaba con él Para sustituir a Borja Barrenecea No quiero cambiar de equipo Vamos a seguir dándole a continuar Jugamos en dos días A ver qué pasa Atlético de Madrid por Agustín Martínez 57 millones Tiene... Tiene buena progresión Vamos a rechazarla No necesito la pasta En estos momenticos Entrenar Creo que no voy a poder entrenar Me faltarán dos días Efectivamente Y... Dos días es el día del partido A ver si podemos entrenar ahí Empata el Betis A ver el Madrid Empata el Madrid Vamos ahí Tenemos otra opción De ponernos líderes en solitario Gana el Atlético de Madrid Gana el Valencia El Eibar Y llegamos... Sí Llegamos al momento del partido Voy a darle a entrenar Que sí que podemos entrenar Aparte tengo moneditas también Así que... Vídeo, moneditas El entrenamiento normal Vamos a... A ver si mejoramos bastante Los jugadores Boroyan, Morey sube Moibusquez también va subiendo Que mejoran también Agustín Martínez Que nos acaban de hacer una oferta por él Millarejo, pues bueno Ya no cuento con que esta temporada suba Vergantiños Iván Guerrero sigue lesionado David Martínez Poquito a poco Ah, David Martínez subió a 88 No os lo había dicho Vale Vamos a darle al vídeo Voy a pausar Ya estamos aquí Me he descoordinado un poquito Pero bueno No pasa nada Apenas se vio el anuncio Así que... Perfecto Vamos a continuar Suben ahí los jugadores Y vamos a ver Fally Hill Igual en este Y Agustín Con estas moneditas Igual suben No lo sé Vamos a ver Vamos a ver si tenemos Las Thwartel campeón O no A ver, a ver, a ver Ofensivo No, no terminan de subir Si no ya hubiesen subido Pero bueno Van subiendo poquito a poco Nuestros jugadores Vergantiños también está ahí A puntito Vamos a darle A continuar Vamos a ver la táctica Vamos a ver la táctica Yo creo que voy a jugar así Con todo, eh Ah, está Campillo Está Campillo Y ahora Quitar a David Martínez Ojito, eh Vamos a quitar a Holland Vamos a meter a Campillo Vamos a quedarnos así Vamos a meter a Holland Por... ¿Por quién metemos a Holland? Por Odriozola, venga Holland por Odriozola Y tenemos ahí a Holland Ah, está Rubio también, tío Es que, claro Ahora me sobra Holland Ahora me sobra Holland Claro, es que Es lo que tiene tener Canteranos tan buenos Vamos a meter a Odriozola Vamos a tener Tres defensas Dos delanteros Vamos ahí Campillo Tampoco quiero quitar a David Martínez Tampoco quiero quitar a Fabián Es que es complicado Tendría que quitar a Sensio Pero por lo que os dije No quiero quitarlo Ya sabéis vosotros De qué os hablo Así que Fijaros el equipón que tenemos A ver si No se nos lía No se nos lía Que no salta el anuncio Así que Vamos a ver Uy, el Atlético de Madrid También está ahí Con muchas opciones, eh Estamos en muy poco rango Rango Betis Barcelona Celta Madrid Atlético de Madrid Empezamos arrasando un poquito A este Granadita Y el Valencia También está ahí Que tenemos próximamente Partido contra él A ver qué pasa El Getafe Va ganando Al Atlético de Bilbao Que se está jugando La La séptima plaza Minuto 35 No tenemos Todavía ninguna opción Díaz está jugando mal Barrenetzea Están jugando mal Y Campillo con amarilla No me lo puedo creer Minuto 45 Nos vamos al descanso No ha habido ninguna interrupción Y pinta Descanso Pinta descanso No me gusta nada esto Vamos a ir a darle A continuar Y Y voy a quitar a Díaz Voy a quitar a Borja Barrenetzea Vamos a meter a Odrio Zola en banda A Martín No, no, no Opción de ellos no Opción de ellos no ¿Por qué? A ver No, no, no Uff Vamos a quitar ya Nuestro Central De garantías Borja Barrenetzea Y No sé si quitar Yo que sé A Fabián Estoy por quitar a Fabián Vamos a meter más chicha arriba Vamos a meter a Campillo O quito a Campillo Vamos a quitar a Campillo Por la amarillita Y Vamos a darle minutos a Rubio En este caso Vamos a hacer ese doble cambio Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Porque necesitamos ese golito Hacemos nosotros también el cambio Y Y a ver qué pasa Vamos a saltar esto Minuto 63 65 Necesitamos opción Necesitamos opción No tenemos opción ninguna Es que me cago en la mar ¿Por qué pasan estas cosas? Es que no me lo explico Vamos a poner un poquito ofensivo Parece que vamos a tener opción Van de Beek Falta Puede salir amarilla Una amarillita Lesionado Van de Beek Ahora no me lo puedo creer Estaba pensando en ponerlo arriba Por Asensio Y quitar Asensio Pues vamos a meter a Odental No tenemos No tenemos otra Voy a poner en el centro A Fabián Y ya está Pongo a Fabián ahí en el centro Y listo Vamos a ir así El último cambio Vamos allá No tenemos ninguna opción Es que no hemos tenido ni una opción Por favor Por favor No me lo puedo creer Ni con Rubio Ni con Holland Y final del partido 0-0 Frente al Granada Perdemos nuestra opción Vaya jornadita Vaya jornadita Parece que nos dejan Omar Omar Por favor Mételo Omar Omar Golito de Omar Minuto 90 Golito de Omar Minuto 90 Que nos salva Los tres puntos Para ponernos líderes en solitario Vamos allá Minuto 94 Minuto 94 Chicos Espectacular Espectacular Nos llevamos Este partidito Sobre la bocina Omar El MVP Por ese gol En el último minuto Ese gol en el último minuto Que nos da El partido Y nos da El A ver El liderazgo en solitario Nos volvemos a poner líderes Cuando ya no nos queda Enfrentamientos realmente Muy 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 complicados No nos quedan Enfrentamientos muy complicados De Liga Getafe Alavés Nos queda El Sevilla Complicado El Betis Complicado Y nos queda Y nos queda el Valencia Vamos 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 Chicos Tenemos opción Vamos a ver como van El Betis va quinto Que se está jugando Bueno Está ahí para entrar en Europa En principio debería ser El Sevilla En principio debería ser Facilito Debería ser facilito Casi nos la lía otra vez El de abajo El último De la tabla Casi nos la lía Tío He perdido contra el Cádiz He perdido contra el Granada El Pamplona me la ha liado El Osasuna Es que yo no me lo explico Yo no me lo explico Cómo tengo esta mala suerte Chicos Vamos a ver Qué tenemos aquí Van de Beek No jugará El partido Tras sufrir una lesión Qué partido Entiendo que será Contra el Getafe Yo mientras le voy a ir Dando a continuar Chicos Voy a ir despidiendo A ver qué pasa aquí Omar lesiona Vale No Una contusión Haaland lesiona Que también es Lesiona en la cabeza Que ya está Un poco mal de la cabeza Porque lo vamos a alargar Cortamos la musiquita Vamos a seguir hacia adelante Ha perdido el Barcelona Y el Madrid Gana 2-1 No Ya no lo veis Frente al Betis Así que nada Siguiente jornada Parece que Lo tenemos un poquito más A favor nuestra Omar otra vez lesionado Pero qué te pasa Omar Rotura fibrilar No me lo puedo creer Bueno chicos Yo lo dejo por aquí Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos A más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis